Inspección de equipos segunda parte. Para completar lo que hemos visto en el video anterior, vamos a conocer algunos otros métodos y técnicas de inspección de equipos. Comencemos por la termografía infrarroja. El equipo en sí es como una cámara de filmación. La diferencia es que cuando se proyecta sobre un horno o una caldera, por ejemplo, equipos calientes, la figura que se obtiene está coloreada y cada color indica una temperatura diferente. Muy utilizada para inspecciones de equipos calientes. En la práctica se usan muchísimo para estas tres áreas que remarcamos aquí. Instalaciones eléctricas, hornos y calderas industriales y también hay un gran uso en el área de medicina. Empecemos por instalaciones eléctricas. Aquí tenemos una subestación típica. Y aquí vemos como al tomar una termografía, uno de los aisladores se ve con un color que indica alta temperatura. ¿Qué es lo que ocurre? Se deposita polvo arrastrado por el viento y con la humedad nocturna crean un puente que permite un cortocircuito. Por eso se recalienta el aislador. Aquí tenemos un motor fuertemente corroído que encontramos durante una inspección. Al tomarle a un motor como este, una termografía infrarroja, podemos observar esa zona en rojo que indica que el rodamiento interno está sobrecalentado. Vamos a una aplicación industrial. Esto es en la industria petrolera y gasífera en Venezuela. El gas, para que no lleve humedad en su transporte por tuberías que pueda producir corrosión, se seca, haciéndolo burbujear en un tanque de glicol. Y luego el glicol, por temperatura, se elimina la humedad retenida para volverlo a utilizar. Esto es el rehervidor de glicol. Tenemos el tubo del lado derecho en la parte inferior, en donde no se ven sobrecalentamientos. En cambio, el tubo del lado izquierdo, que está en la parte superior, muestra un área fuertemente caliente. Lo cual puede estar indicando un problema de corrosión, un problema de algún otro tipo. Y vamos a las aplicaciones en medicina. Aquí vemos, esto es una termografía de una cabeza humana. Esto es pruebas que hacíamos con el equipo de termografía en los años 80, cuando llegó a los laboratorios donde estábamos trabajando. Hay instituciones que han logrado, utilizando la termografía, detectar tumores cancerígenos incipientes, cáncer de mama, por ejemplo. Y por supuesto, el tratamiento incipiente puede salvar la vida. Inspección interna. Para la inspección interna, contamos con varios equipos distintos. Veamos dos de ellos, que son puramente físicos. El primero es el boroscopio. Es un tubo recto, que en un extremo tiene un ocular. Ahora lo vamos a ver un poquito esquemático. Del lado derecho vemos el ocular, y a lo largo del tubo, y en el extremo izquierdo tiene una luz. De modo que se puede insertar en un equipo, y desde el ocular se va viendo iluminado lo que está pasando dentro del equipo. Esto se usa mucho en los intercambiadores de calor de refinerías petroleras, para inspeccionar cada tubo por dentro. Y con el desarrollo de la fibra óptica, también aplicada a este tipo de tecnología, apareció el fibroscopio. Esto tiene el mismo esquema, pero con un tubo totalmente flexible. Se usa mucho en caldera. Se abre el tambor de vapor, que es el más grande, que está en la parte superior de la caldera. Y desde allí, se va introduciendo el fibroscopio en cada tubo, donde se obtienen fotografías como esta que vemos aquí, mostrando corrosión por errores en el tratamiento. Otro sistema de inspección interna son los llamados cochinos inteligentes. O cochinos, o chanchos, depende de en qué país, como se le llama, o puercos también. La primera etapa es limpiar el tubo por dentro. Y la limpieza se hace con estos dispositivos que vemos acá, que hay de diferentes materiales y tamaños, depende también de los fabricantes, y se usan de la siguiente manera. Se introducen dentro del tubo, o de la tubería, y mediante un fluido, que puede ser agua, o petróleo, o gas, etc., se lo va impulsando para que recorra toda la tubería por dentro, y la va limpiando. Una vez hecho esto, se suele pasar también un calibre, para determinar que no haya hundimientos mecánicos en la tubería, que puedan después afectar la inspección. Y vamos a la inspección. Esto es un cochino o chancho inteligente. Conozcamos un poco sus partes, pueden variar un poco según el fabricante. Esto que estamos señalando aquí son sensores. Hay un aro por dentro de la tubería lleno de sensores por ultrasonido. Recordemos algo que vimos anteriormente, en el video anterior. En la medición por ultrasonido, emite la señal, esa señal se traslada por el interior del metal, rebota y el detector indica el espesor de pared. Bueno, en nuestro caso, tenemos estos medidores en 360 grados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si se detecta una pérdida de espesor, sea interna o externa, en un determinado lugar, se puede dar exacto la posición según dónde está ubicada en la pared de la tubería. Volviendo al cochino o chancho inteligente, quiero comentarles algo. Los primeros modelos tenían una sola línea de sensores y solo permitían detectar la pérdida de espesor, pero no permitían conocer si era interna o externa. Hoy en día, con dos hileras de estos medidores de espesor por ultrasonido, se puede precisar de qué lado es la pérdida de espesor. Estos equipos llevan un GPS para poder ubicarlos en cualquier momento. Sin embargo, en la distancia de muchos kilómetros, puede ser que se pierda un poco la señal. Por ello, vamos a campo. Aquí estamos en Bolivia, la estación Río Grande, donde comienza el gasoducto Bolivia-Brasil. Y precisamente aquí hay un detector de paso de chancho. Es el detector de paso de cochino. Son sensores que van indicando si ya pasó el cochino inteligente por ese sector o todavía no. Volviendo al esquema del cochino inteligente, tiene ruedas odómetros. ¿Qué es esto? Bueno, este es un odómetro. Aquí lo tenemos. Es una barra para medir distancia. Tiene una rueda. Uno lo va rodando por el terreno y va indicando los metros, los kilómetros, lo que sea. En el caso de nuestro cochino inteligente, las ruedas permiten detectar exactamente en qué metro estaba el cochino cuando detectó una pérdida de espesor. Y, por supuesto, lleva baterías y un registro que va acumulando toda la información. Para usar el cochino inteligente, se debe disponer de una trampa de envío y esto funciona así. Se inserta en la tubería, se cierra la tapa y se va llevando a lo largo de la tubería hasta la trampa de recibo. En donde se dispone de una mesa de soporte similar, se saca la tapa y se retira el dispositivo. Aquí se trae una laptop que se conecta y se baja toda la información. Y vamos a campo. Acá tenemos una trampa de envío. Aquí tenemos una trampa de recibo. Aquí estamos en un campo petroliero en Venezuela. Aquí tenemos otra trampa de recibo. Hasta ahora hemos visto una serie de temas a lo largo de estos videos. Hemos visto de protección catódica, pinturas y revestimientos, corrosión, tratamientos de aguas, selección de materiales y técnicas de inspección. A continuación, en los próximos videos, vamos a hablar un poco de los procesos de la industria del petróleo. Si a usted le interesan estos temas, no quiere especializarse, le ofrecemos varias opciones. En primer lugar, protección catódica de tuberías, que tiene tres niveles. El nivel inspector, donde va a conocer los principios, materiales y equipos y las mediciones de campo, entre otros temas. El nivel dos, para formar un supervisor, va a conocer los problemas y soluciones que se presentan en sistemas operativos, la ubicación de cada sistema y el resultado que da, y se va a familiarizar con los principios del diseño. Y el nivel tres, lo va a formar como diseñador de protección catódica para tuberías, con numerosos ejercicios prácticos. Otra alternativa es la protección catódica de tanques de almacenamiento, otra estructura utilizada en la mayoría de las industrias. Este sistema tiene dos niveles, el primero, para formar un inspector, y el segundo, para formarlo como diseñador, también con muchos ejercicios prácticos de diseño. Pero puede ir un paso más allá. Puede tomar estos cinco cursos que abarcan tuberías y tanques y convertirse en un diplomado en protección catódica. Si quiere más información, la encontrará aquí, en Trama University. Diríjase a este link y allí encontrará toda la información que usted desea. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!